Pero bueno, vamos a arrancar. Un método sencillo es calcar las prendas que ya están hechas. Deben tener en cuenta una cosa con las prendas. Las telas tienen propiedades mecánicas, es decir, ellas se estiran o se den acorde al cuerpo que le estoy usando. Y como ustedes las mujeres por lo general utilizan los pantalones ajustados, las fibras empiezan a estirarse acorde a la figura que ustedes tienen. Entonces, por eso es bueno que tengan en cuenta que las telas van a ceder. ¿Bien? Pero hay una forma muy sencilla de calcar una prenda. Ustedes siempre buscan que esta prenda quede completamente plana. Deben dejarla plana para que todas las fibras tengan continuidad. Sí, sí estoy siendo claro en eso. Para que ustedes tengan plana, entonces vamos a sacar este delantero. Este delantero me parece sencillo de sacar. ¿Y qué hacemos? Fijamos la prenda. Mi sugerencia es que cuando lo hagan en su casa, traten de hacerlo sobre la mesa de planchar que tiene un poquito de tela. Eso ayuda. Arrancamos. La primera sugerencia es que la prenda esté muy bien planchada en el espacio que van a sacar el monto. Exacto. La otra es que la fijen a la mesa. Entonces, bueno, van a templarlo siempre buscando la manera que esto esté lo más plano posible. Lo que voy a hacer con la aguja de máquina se hace normalmente con una lesna. Listo. Quedó. Está plano. Está plano por debajo y está plana la pieza. Entonces, vamos a calcarla como cuando en el colegio hacíamos trampa dibujando, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir por la costura haciendo esto. Por ahí cada cinco centímetros chuzamos. Entonces, por eso, si la cobija está debajo, la perforación queda más marcada. Si es necesario profundizar en este tema, luego de que ustedes logren solucionar su tema de uno que otro molde, traten de sumergirse en el por qué, de dónde viene, a qué se debe. El patronaje muy técnico tiene que ver mucho con la anatomía, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la ergonomía. Entonces, sí es bueno que cuando puedan le dediquen tiempo. Pero como sé que ustedes son madres cabezas de hogar y a uno se le va el día entre lavar, trapear, pelar papas, picarse el bollo, todo. Se le va el día a uno. Y pues bueno, cuando lo tengan, ojalá. Pero por ahora, si ustedes tienen una urgencia de sacar un molde y no pueden dedicarse a estudiar todo eso, pues este es un método que me ha funcionado, a mí me ha funcionado. Entonces, por eso yo se los transmito hoy. Aquí estoy, sigo perforando por todo el contorno. Se dieron cuenta que no perforé aquí por fuera, sino por dentro, ¿no? Estamos perforando la pieza. Y aquí perforamos también el filo del bolsillo. Y buscan los puntos como cuando nos ponían a dibujar en la escuela, ¿no? Uniendo los puntos. Y aquí, pues... Aquí, miren, hay la curva de tiro delantero. Está aquí. Mirenla aquí. Y aquí está la aletilla. Esta es la aletilla. Se llama aletilla. Se llama aletilla. La de la cremallera. Luego esto sube aquí y llega hasta ese punto. Y aquí está la curva de cadera. Que baja. Y si se dan cuenta, este es un pantalón anatómicamente correcto con respecto a la usuaria. Porque calcamos el molde de la usuaria ya con las tensiones propias que tiene ese material. Bueno, digamos que dejamos algo extenso, por si crece. Y rectificamos eso con las reglas, ¿no? Yo les sugiero que sí tengan unas reglas de confección en su taller. Y rectifican estos cortes, pero los van a rectificar dándole el centímetro de costura que ustedes le acaban de quitar a esto cuando lo calcaron. ¿Sí? Si ustedes llegan a coser esta pieza así, les va a quedar más pequeño. Entonces, hay que proporcionar eso. Lo ideal, por ejemplo, aquí ya, como lo logramos cuadrar acorde con el hilo del papel. Tratar de usar una escuadra así chiquita como esta. Para escuadrar la línea de tiro. Y ahí ponemos la curva de tiro. Y aquí la curva de cadera. ¡Ay, caramba! Y cerragueros, por favor, ayúdanse con eso. Ahí está. Bien. Está tan perfecta que la línea que calcamos coincide perfectamente con la curva de cadera. Lo mismo acá. Curva de cadera. ¿Ves? Esta es la curva de cadera. Y esto se mueve. La curva de cadera se mueve acorde al contorno de la figura de la talla. ¿Cierto? Si fuera un caderona como tú, entonces se baja aquí. Entonces se incrementa la cadera. En este caso, una cadera pequeña se acomoda aquí. Por eso trae esa curva. Esa curva es necesaria. Y se utiliza mucho en las faldas. Y aquí se le da contrasentido para continuidad. Mira, yo uso esta. Esta es la de las botas. ¿Por qué sé que si uno no tiene esas reglas? Pues, mire, yo les sugiero algo y les voy a decir algo que es como exagerado. Y es que cualquier error que tengas en tu molde va a quedar en tu prenda. Cualquiera. Cualquier error que tengas acá, sea de más o sea de menos, va a quedar en tu prenda. Entonces, por eso, es bueno que ustedes rectifiquen su trazo con sus reglas. O sea, si ustedes van a estudiar monastería y van a hacer monastería, pues lo mínimo es que tengan las reglas de monastería. Ya nos quedó el molde delantero. Miren, este aletillón, este aletillón está algo extraño, pero es porque la tela se ha estirado. Bueno, pero este aletillón hay que hacerlo por separado. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí, donde va el bolsillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hacer lo mismo dándole el centímetro. Pero nunca le den un centímetro acá, hacia arriba. No. Y ahí viene un principio de la geometría. Y es que le van a incrementar un centímetro. Y ese centímetro, por eso traza esta recta. Ese centímetro se debe hacer sobre la recta. Sí, 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 me están entendiendo. Sobre la recta. Sobre la recta de tiro. Y empezamos a darle el centímetro. Así se dieron cuenta que aquí ya en la curva de tiro se le dio el centímetro. Aquí necesitamos darle, esta es con curva de la cadera. Darle el centímetro que usamos, que está en el soporte del apretir. Lo desplazamos un centímetro. ¿Por qué yo no le desplazo aquí hacia abajo? Porque como aquí le voy a dar este centímetro que es de la costura. Si yo le doy aquí y le doy aquí, me va a quedar largo de tiro. ¿Sí? Es bueno que con el tema de los tiros, el tiro es lo que más mata en los pantalones. O que se les hace bolsitas aquí o que se les mete. Todas esas cosas. Por eso el tiro es muy importante. Muy, muy, mucho. Este es el primer paso, ¿no? Luego viene el de dejarle unos desahogos, hilvanar y hacer pruebas para modificar la prenda sobre el cuerpo de la persona. Pero ya ustedes con el básico pueden tener un punto de partida para realizar su prenda. Como esto nos quedó acá, no lo vamos a recortar sobre esta pieza porque este ya es el delantero del pantalón. ¿Qué van a hacer luego? Luego cogen esto y lo calcan sobre otro pedazo de papel y sacan el aletillón aparte. El aletillón normalmente cuando esto viene industrial, déjame ver este pantalón. Aquí le pusieron el aletillón por separado. Cuando uno lo hace industrial y generalmente en los pantalones de hombre que tenemos menos curva, un tiro de hombre aquí vendría un poco más derecho. O sea, un tiro de hombre se vería así. Perdón. Así. Un poco más así. Así. Así se vería un tiro de hombre. Entonces, como el tiro de hombre es más derecho, uno corta el aletillón de una vez en la prenda. Cuando lo cose, simplemente lo dobla. En el caso de las mujeres, no. Las mujeres tienen el vientre más salido. Entonces, por eso se necesita esta curva por separado. Entonces, esta parte de adentro, esta parte de adentro, que soporta la cremallera, se llama aletilla o aquí le decimos aletilla. En realidad, en Latinoamérica le tienen una cantidad de nombres a cada cosa. Pero aquí en Colombia le decimos aletilla. Y esto es lo que soporta la cremallera. Y este grande que está aquí se llama aletillón. Por eso es necesario el aletillón. Y debe ir fijo. Porque si el aletillón se abre, pues tampoco cumple ninguna función. Debe ir fijo. Listo. Se supone que aquí este molde ya está. Lo podemos cortar. Bien, miren. Para mí este es un molde de pantalón. ¿Sí? Un molde delantero de pantalón. Y a los que estén familiarizados con la costura, ¿le parece o no le parece? ¿Sí? Entonces, ese es su molde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!